Una de las tareas pendientes que tenemos y que Sura ya empezó a trabajar en ello es masificar la oferta de fondos mutuos. De hecho lo que queremos es que en algún momento uno pueda entrar a internet y pueda de cero comprar un fondo mutuo a través de internet, como pasa pues en cualquier mercado desarrollado. En esa línea lo que hemos hecho es, hemos venido reduciendo los montos mínimos que exigimos para que la gente pueda empezar a invertir. Empezamos hace varios años con un ticket mínimo, la gente puede invertir a partir de 5.000 soles, después en el grueso de los fondos es 2.500 soles y ahora tenemos este programa de ahorro recurrente en el cual tu puedes invertir a partir de 30 soles todos los meses. La idea y ahí es un poco también alineada a la estrategia de Sura en la región, es ayudar pues a los inversionistas de a pie, a las personas comunes a poder conseguir cada uno de esos objetivos financieros que tienen y para eso pues les dimos la posibilidad de un vehículo en el cual puedan aportar sin necesidad ir al banco, si no suscriben pues una tarjeta o afilian una cuenta y todos los meses van aportando a un plan, a partir de 30 soles. Sobre el punto de internet, hoy por hoy uno puede hacer suscripciones a través de internet, o sea yo puedo ir a una administradora, firmar un contrato, abrir el contrato y luego pasado mañana o en un mes comenzar a hacer suscripciones y eso está sujeto al monto mínimo que tienen por seguridad los bancos para operaciones a través de la web. Eso ya lo hacemos, o sea hoy día si tu tienes un fondo mutuo puedes hacer todas las suscripciones que quieras a través de la web. Lo que no existe es que en el reglamento de fondos mutuos se habla de la contratación remota. ¿A qué me refiero con eso? Que tú estás ahorita en, no sé, Juliaca y quieres abrir un fondo mutuo, no eres cliente de fondos mutuos y bajas a través de la web un contrato, lo firmas digitalmente y eso te permite pues ser partícipe y a partir de ahí comenzar a operar. Entonces a lo que me refería es a la contratación remota. Eso es algo que sí está dentro del reglamento de fondos mutuos y que probablemente vamos a trabajar este año en sacarlo adelante, ¿no? Porque un poco lo que nos ha pedido el regulador ahí es, nos ha dicho si lo puedes hacer, pero tus protocolos tienen que estar bastante similares al protocolo que tiene el mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces es un tema de simplemente seguir analizando la norma en Estados Unidos, menos traer algo parecido acá, de ponerlo al mercado local y hacerlo, ¿no? Pero probablemente hasta finales de año espero que lo podamos hacer.